No sé cómo contarte, todo esto me ha cambiado Y eso que acaba de empezar Y no conozco a nadie, todo va muy rápido No encuentro el momento de parar No distingo sus mentiras Me hace daño si me miran así No sé qué es lo que queda de mí Cos tal vez no lo quieres oír Pensé que me parecía a ti Cos tal vez es lo que me hizo morir Como soy un cobarde Nunca te lo he contado Y seco mis lágrimas al aire No distingo sus mentiras Me hace daño si me miran así No, 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 no Por más que me lo decías No creía que esto fuera a salir No sé qué es lo que queda de mí Cos tal vez no lo quieres oír Pensé que me parecía a ti Cos tal vez es lo que me hizo morir Y no sé qué es lo que queda de mí Cos tal vez no lo quieres oír Y pensé que me parecía a ti Cos tal vez es lo que me hizo morir Haces que no te importa nada Y todo se refleja en tu cara rota de dolor Y es que te has quedado sin ganas Y andas suplicando un segundo para estar solo Y aún recuerdo ese momento Tú tan lejos y a la vez yo tan cerca de ti Y es que es cierto que reviento Cuando pienso en todo lo que tú haces por mí Y no sé qué es lo que queda de mí Cos tal vez no lo quieres oír Y pensé que me parecía a ti Cos tal vez es lo que me hizo morir No sé qué es lo que queda de mí Cos tal vez no lo quieres oír Y pensé que me parecía a ti Cos tal vez es lo que me hizo morir No sé qué es lo que me hizo morir Es lo que me hizo morir Y pensé, no, 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 no Es lo que me hizo morir Gracias por ver el video